Hola amigos, es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bien oír a Daisy con su flota! Con su baño, con Fiswai. Donald toca con mucho feeling. Pluto, el maracas y Mickey, el batería. Ritmo sí que hay. Mi ilusión se realizó, amigos en unión. Feliz me hacéis y lo sabéis. Cantemos mi canción. Cantemos mi canción. Cantemos mi canción.